Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo Home Sweet Home es una demo de un juego que salió hace muy muy poquito, creo que salió ayer si no me equivoco y tiene una pinta increíble, estoy muy muy acostumbrado a subir este tipo de demos de terror yo los llamo juegos random, en twitter suelo hacer encuestas para ver que juego quieren ese día a lo mejor tengo varios preparados o estoy decidiéndome a ver cual subo y pregunto que prefieren, juego de terror random, por ejemplo hoy había Killing Floor o otro y que me recomendaran el que quisieran y ganó por goleada juego de terror random tenía otro ya grabado listo y de hecho lo estoy subiendo para otro día pero salió este, lo vi y dije no, quiero subir este hoy, tiene una pinta muy muy buena o sea creo que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, habrá que verlo pero creo que puede estar increíble, antes de empezar quiero hacerles una pregunta ustedes juegan al Clash Royale, pues si están interesados en ver vídeos de Clash Royale y demás les dejaré por aquí el link en la descripción de mi canal secundario ya que lo estoy subiendo, he creado un clan y he hecho varias cosas y bueno simplemente si quieres saber más métense ahí y vamos a empezar tengo el volumen ligeramente más alto de lo normal para intentar asustarme más dice cariño despierta me duele la cabeza tío, es porque la letra es tan pequeña se me duele la cabeza, demasiada cerveza anoche dice es tarde baby dice ok, vale, me levanto ¿Jen? ¿eres tú? ¿dónde diablos estoy? fíjense ok, tengo que irme a casa Zony con Z vale pintaza este juego tío creo que tiene algo diferente eso sí, ¿no? ah mira, tengo que agacharme y todo oh, una linterna me voy a callar porque siempre digo lo mismo tío sin embargo en el juego anterior que jugué de esto no había linterna y lo eché de menos porque había mucha oscuridad así que mejor que salgan linterna vale, más asiáticos tío ¿por qué todos los juegos de terror que juego últimamente son asiáticos? como Sarai's Missing, ¿no? voces tío, muy interesante no todas las demos de terror que traigo al canal son con voces creo que este juego si que saldrá a la luz dice, ¿dónde estoy? ¿cómo puedo salir de aquí? se nota que es que se nota cuando son demos simplemente de terror que las suben por tener algo ahí que no están muy desarrolladas ni nada y se nota cuando son demos de un juego que si va a salir yo creo que este juego si que va a salir por todo el trabajo que tiene, no sé habrá que verlo, pero tengo mucho hype con esta demo se las dejaré abajo en el link de la descripción, por ciento cállate radio, zoni es un periódico de hace más de 10 años, si dice una estudiante universitaria desapareció misteriosamente ok, vale, puedo girarla y puedo hacer zoom ok claro, para leer aquí vale de Bangkok, Tailandia, vale muchas universidades ah, una de las estudiantes una estudiante de una de las muchas universidades de Bangkok ha sido ha desaparecido durante dos días la última vez que fue vista ella estaba pidiendo permiso para volver a casa porque estaba experimentando algo de dolor estomacal continúa leyendo en la página 15 ok vale, me gusta este juego porque aunque no sé nada de los controles son bastante lógicos y lo que no sabemos pues no lo dice o música tailandesa, tío me recuerda un poco a al último Far Cry que no es que fuera en Tailandia exactamente pero ese tipo de musiquilla tío ah, una llave, joder, vale está muy bien, tío ha hecho el fíjense, los menús como no sé el hat todo eso está como muy bien hecho en este juego hay como niebla se supone que vimos a alguien estaba mirando seguramente a otro lado y no lo vi dice eh, tú ¿puedes oírme? vale, estamos yendo a lo ¿qué fue eso? tío, está muy bien hecho esta mierda, tío no me arrepiento de haberlo ahora sí la vi ahora sí la vi bueno, creo que el enemigo si no me equivoco es la típica niña fantasma asiática no sé por qué todos los juegos van con eso creo que se podrían ahorrar lo de qué ¿qué? eso es sangre ya eso parece, ¿no? vale, ahora hay sangre por aquí joder, qué buena pinta tiene esto, tío dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿dónde está la salida? creo que podrían ahorrarse este contorno blanco está bien que es como una oh, oh, mierda, mierda ¿puedo preguntarte algo? oh, Dios mío ¿qué es esto? déjame oh, mierda, creo que debería correr sí, creo que debería correr aunque tengo curiosidad por quedarme, tío ¿qué pasa si me quedo? ¿muero? me voy a quedar, tío ¿saben que soy un poco masoquista? vale ok espero no tener que empezar desde el principio vale, podemos continuar y todo o sea, que la demo tiene se guarda la partida y eso no veo, no veo nada ¿dónde se supone que estoy? veo las huellas vale, estoy en el mismo sitio de antes ok ok, seguimos esta vez sí que voy a escapar tío, quería ver la 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 escena de muerte y ahora tío, es buenísima esta mierda me recuerda a Dreadout uno de mis juegos de terror preferidos oh, mierda oh, qué bueno también me recuerda muchísimo a The Siren, tío también otro de mis juegos de terror favoritos esos dos los incluí en mi top 9 de juegos de terror se los dejaré por aquí para... por si quieren verlo ah, o sea o sea, se mete por esas mierdas para teletransportarse o algo así Season 1 tío, este juego está muy bien saben que he jugado muchísimos juegos de terror random muchísimas demos pero les dije que esta tenía algo especial no sé me gusta, me está gustando me gustaba antes de jugarlo y se ve que no es el típico juego hecho con con Unity en plan o con Unreal Engine que simplemente lo hace un estudiante o algo así pero para la risa ¿sabes? para practicar en plan saco un par de texturas tontas y hago un juego de terror no, se nota que este juego está hecho a conciencia vale ya tenemos una una cizalla oh, mierda me quedo ahí mirando como un tonto y no me daba cuenta de lo que era sí, lo sé pero eso creo que por ahí va a venir la niña fantasmal estudiante japonesa random genérica eso sí lo único que quizás le falle al juego es el enemigo pero nunca hay suficientes fantasmas japoneses ¿no? siempre siempre viene bien una niña fantasmal japonesa ¿no? nunca sobra aunque es un como muy estereotipado ¿no? ese enemigo la típica niña colegial la tal pero en este caso me gusta me gusta verla ¿sabes? está bien bien colocada no está como descontextualizada dentro del juego ni nada así se supone que estamos en Bangkok pues es lógico que haya asiáticos ¿no? no va a haber un europeo ahí o yo que sé está bien como en dreadouts es parte de la ambientación ¿estoy dando muchas vueltas o son cosas mías? ¿qué es ese sonido? pues seguramente la niña fantasmal japonesa tío estoy como en el mismo sitio eh vale seguramente necesito una palanca o algo así se acaba de abrir esta puerta que seguramente me lleve una palanca tío este juego está muy bien parece ser una demo oh mierda un muñeco de vudú fíjense se puede explorar los objetos ¿sabes? es que está bien hecho está bien hecho sabía que tenía que vale está lleno de clavos eso es vudú de todo de la vida de Dios sabía que tenía que traer esto hoy tío no me arrepiento en absoluto y ya traer el el de oh vale 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 aquí está la palanca la cogemos y si enciendo la luz me mata que desagradable eres tío vale parece que puedo encender la luz y no se da cuenta de que estoy aquí una fantasma un poco idiota Dios está súper bien hecho el juego ¿qué es esto? clavos son clavos vale o sea que vomita clavos eso es muy típico de de los exorcismos se supone que hay personas chicas suelen ser chicas las que se las poseen y dicen que vomitan clavos cosa que sería médicamente inexplicable está muy bien el juego tío dura como una media hora la demo y voy a subirla entera eso creo esas partículas son un poco raras grillo vale ratas tío se darán cuenta de que a ver ya en vez de asustarme me río pero es porque me gustan oh que hay suficientes muñecas creepy en los juegos de terror estoy seguro de que la fantasma tiene algún tipo de historia no sé si la sacarán toda la demo no creo si tienen pensado sacar el juego definitivamente pues no creo que te resuelvan la historia ¿no? y si le doy la muñeca y si apago la luz en teoría debería poder ir por aquí ¿no? oh vale más muñecos no parece tan niña tan niña tampoco esto no es como es como en Tailandia hacen ese tipo de altares es como una especie de altar ritual ¿no? dios que buena localización para un juego es como una guardilla o lo que sé que coño es esto dos muñecas extrañas y pegadas parece una pareja abrazándose vale eso no eso me despista un poco no sé qué quieren decir probablemente tenga que meterme en la taquilla ¿no? digo yo que tenía que meterme en la taquilla ¿no? si la ponen es por algo sobre todo en una demo tú me recuerdas que hice animatronics cuando estábamos dentro de la taquilla por cierto ese vídeo les encantó no sé si es porque les dan miedo las taquillas bueno bueno ya tenía test de mierda el tío parece que todavía no se cree que haya una fantasma yo creo que cualquiera de nosotros si nos viéramos en esta situación diríamos pues ok hay una fantasma vamos a a resolver esto ¿no? pero no en todas las pelis en los juegos y todo vale la salida creo que puede venir alguien ¿no? vale esto se quemó lo sabía vale demasiadas taquillas ¿no? es como muy fácil huir de esta tía metiéndote en la taquilla y punto y lo más extraño es que si enciendo la luz pues no me ve debería verme qué raro las texturas le están cambiando como la iluminación o algo ah va a abrir la puerta y luego yo voy a poder ir por esa puerta creo cuando deje de oír sus pasos voy ya ¿no? ups en teoría la voy a ver pasar ahora ¿no? oh lo sabía tío soy tonto ah vale puedo ir agachado así más o menos no déjame déjame ah fijo que ahora me mata qué bueno qué bueno se ve la animación incluso podía mover la cámara o sea podía mover la cabeza en lo que ella me puñalaba vale vale bien se supone que que esto es solo para asomarme ¿no? oh mierda vale se va se va no sigilo y todo dentro del juego tío esto no 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 me lo esperaba estoy bastante seguro de que no es por aquí pero bueno lo vi como muy claro ¿no? un periódico y dice la universidad la estudiante universitaria sigue desaparecida la causa está que se cree que es magia negra cuando el equipo de investigación empezó a buscar sobre la desaparición de la estudiante el 26 de septiembre ellos encontraron cosas de voodoo en el apartamento sigue leyendo en la página 13 los baños sucios son muy Silent Hill no por lo menos a mí me recuerdan a Silent Hill tío se puede estar oh mierda ¿la ven? vale ¿qué hago? me voy a quedar aquí aunque puede que hay alguna posibilidad de que ella entre aquí espero que no si no estamos jodidos para ser un fantasma no es tan tan lista vale ¿la ven? oh oh mierda va a estar difícil eso se supone que le tengo que dar la vuelta un poco complicado ¿no? tengo que ir como detrás de ella justo está pasando al lado nuestro a ver creo que esto va a estar jodido ¿eh? a no ser ah que aquí hay algo vale puedo esconderme aquí vale puedo esconderme aquí y ahora quizás ahora puedo irme por aquí sí la salida oh vaya esperaba como un final o algo así vale un fusible bueno eso de que lo tenemos entre comillas no tengo un puto fusible pero le di sin querer a la puta radio vale viene hacia aquí creo que no tengo ni idea de cómo vale voy a esperar a que de vuelta espero que no me vea vale vale creo que ahora estoy haciendo un montón de ruido en teoría no tendría por qué verme pero eso es en teoría si se oyen los pasos y todo tío qué fantasma más estúpida si se supone que se teletransporta y todo vale sustituyo fusible oh que bueno ahí hay animación y todo bien y ahora ya en teoría puedo salir de aquí vamos joder ya está apareciendo aquí oh mierda tío oh mierda oh mierda oh coño corre 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 tío quiero mirar atrás pero si si esta es la salida oh mierda ¿dónde está? ¿dónde fue? oh mierda que bueno guapísima la demo espero que saquen este juego la luz porque está increíble se los dije les dije que tenía muy muy buena muy muy buena pinta el juego completo estará listo en el segundo cuatrimestre de 2017 se los dije les dije se nota mucho cuando las demos de Game Jolt IndieDB y tal son como demos que tienen pinta de que nunca saldrán a la luz yo por lo menos ya las veo las que son como ensayos de gente que está estudiando videojuegos y cuáles son demos de un juego real este tiene pinta de ser un juego totalmente real y que además creo que va a dar mucho de hablar que hablar por eso quería traerlo hoy porque tiene pinta de ser un juego increíble quiero que me pongan en los comentarios que les ha parecido este home sweet home a mi desde luego me encanta me encanta los juegos japoneses de terror los juegos asiáticos en general últimamente también hay en Indonesia en Tailandia y en todos sitios y me parecen super exóticos y super interesantes quiero traer algunos al canal que no he traído en plan who won y este tipo de juego no se que le parece la idea pero si sigo investigando seguro que encuentro más juegos de este tipo de terror asiático que de verdad me gustan mucho y no están muy explotados en el canal por lo menos no he traído demasiado demasiado videos sobre esto subid The Plight el de la abuela japonesa diabólica les dejaré por aquí la tarjeta por si no lo han visto que también tiene muy buena pinta aunque no sé si ese juego llegará a salir a la luz o no bueno esto ha sido todo por mi parte espero que el video de hoy les haya gustado y hasta la próxima